Hola chicos, ¿saben qué se celebra el 31 de octubre? Seguramente algunos pensarán en Halloween, con todas las calabazas, dulces y disfraces. Pero en el Perú celebramos el día de la canción criolla. La música criolla es un género variado de la música peruana característico de la costa, que tiene influencias y mezclas rítmicas de Europa, del Perú y de los antiguos esclavos africanos. Entre los géneros más representativos de la música criolla encontramos el vals peruano, la folca peruana, el dondero, el festejo y la marinera. Conozcamos un poco sobre ellos. Empecemos con el vals peruano. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. La marinera. El tondero. El festejo. La música criolla es una importante manifestación cultural del Perú y debemos sentirnos orgullosos de ella. La música criolla. Gracias.